Anuncia la Secretaría de Educación Pública que el regreso a clases presencial será hasta que el semáforo epidemiológico de su entidad y por supuesto el salón de clases esté satinizado, que las butacas estén satanizadas, hasta entonces se regresará a clases, mire. La Ciudad y el Estado de México registran las cifras más altas de ocupación de camas generales y con ventilador para la atención de pacientes con COVID-19. Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos, detalló que en la capital hay 83% de ocupación en camas generales y 71% en el Estado de México. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reiteró que el regreso a clases presencial será cuando el semáforo epidemiológico sea verde, bajo un modelo mixto de enseñanza semipresencial y con el uso de herramientas digitales. Indicó que la mitad de los alumnos de cada grupo asistirá dos días a la semana y los viernes. Los docentes definirán si llaman a los estudiantes que presenten algún rezago o brindan asesoría a distancia. Ante el repunte de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México y en otros estados del país, el IMSS exhortó a la población a no realizar celebraciones de Navidad o Año Nuevo. El director general del IMSS, Zoe Robledo, señaló que es importante que la población mantenga el distanciamiento social y los protocolos sanitarios para romper las cadenas de contagio. Reiteramos ese llamado, a no salir de casa a menos que sea realmente indispensable, a seguir atendiendo las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas, el lavado de manos, no acudir a reuniones sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reforzará el programa Sembrando Vida en Oaxaca para impulsar el cultivo de maguey en el estado. Aseveró que hay condiciones favorables para sembrar maguey y producir mezcal, el cual favorecerá la economía de Oaxaca y de su gente. La Iglesia Católica Mexicana está de acuerdo con los recientes comentarios del Papa Francisco en apoyo a las uniones civiles para parejas homosexuales. El cardenal Carlos Aguilar, arzobispo primado de México, dijo que respalda los comentarios del pontífice en un documental que se estrenó en octubre, en el que se pronunció a favor de cualquier protección legal para las parejas del mismo sexo. La policía de Nueva York abatió a un sujeto que abrió fuego durante un concierto de villancicos navideños en las escalinatas de la Catedral de San Juan el Divino en Manhattan. De acuerdo con la policía, el hombre disparó contra los agentes. El agresor no fue identificado y fue llevado de urgencia a un hospital local en condición crítica. De acuerdo con la policía, el hombre disparó contra los agentes.